Hoy comenzará Nuestra historia de amor Estoy muy ilusionado Con esta relación Me has llenado de sueños Que será realidad Muchas gracias mi amor Tú eres mi felicidad Y siempre te voy a amar Yo sé Muy bien Que vendrá tanta gente Que nos quedan separadas Pero dejemos que hablen Que nos importa el que dirán Sobre todas las cosas Sobre todas las cosas Nuestro amor triunfará Y al final Pasará la tormenta Y tú y yo nos amaremos Noche a noche Y cada día Que amanezca Porque nuestro amor Vencerá toda tormenta Y te amaré Cada día Que amanezca Yo sé Muy bien Muy bien Que vendrá tanta gente Que nos quedan separadas Pero dejemos que hablar Pero dejemos que hablen Que nos quedan separadas Noche a noche Y cada día Que amanezca Porque nuestro amor Vencerá toda tormenta Y te amaré Cada día Que amanezca Y te amaré Y te amaré Cada día Que amanezca Cada día Que amanezca Y te amaré